¡Hola a todos! Yo soy Nata y bienvenidas a Elichus. Hoy vamos a preparar unos deliciosos macarrones con queso con un pollito frito apanado por encima. La verdad es que he visto este plato por todos lados en Instagram, así que yo dije lo tengo que preparar y pues aquí les traje la receta. Si quieres aprender a hacerla sigue viendo. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina de trigo, huevo, leche, macarrones, mantequilla, miga de pan, pechuga de pollo, queso crema, queso parmesano y queso. Vamos a empezar con el agua de la pasta, ponemos bastante agua a hervir, agregamos sal y un poco de color. Ahora vamos a preparar el pollo apanado, vamos a cascar el huevo, le vamos a agregar un poco de sal y lo batimos. En un platico vamos a poner la harina y vamos a mezclar el queso parmesano junto con la miga de pan. Mezclamos que quede muy bien integrado y lo vamos a poner en otro plato. Lo que vamos a hacer con las pechugas es ponerles un poco de pimienta, un poco de sal y masajeamos súper bien para que se integren todos los sabores. Le ponemos por ambos lados y masajeamos. Vamos a pasar la pechuga por la harina, por ambos lados, luego lo pasamos por el huevo y finalizamos por la miga de pan. Debe quedar bien bien untadita de la miga de pan que no queden huecos. Una vez hagamos esto lo vamos a llevar a la nevera. Una vez el agua haya hervido le vamos a poner la pasta y vamos a dejarla aproximadamente 13 minutos. Luego en una cacerola amplia vamos a poner un poco de aceite y vamos a sofreír nuestras pechugas. La idea es que las pechugas estén delgaditas para que se cocinen rápido y no se quemen. Una vez estén doraditas las vamos a dar la vuelta para que se dore y se cocine bien por el otro lado. Deben tener cuidado porque se quema muy fácil. Una vez doraditas por ambos lados las vamos a retirar y las ponemos sobre papel absorbente. Vamos a empezar preparando la salsa. Vamos a hacer una bechamel. Vamos a poner la mantequilla en la olla. Una vez la mantequilla haya derretido vamos a menearlo bien. Vamos a agregar la harina de trigo. Vamos a empezar a mezclar y deben estar mezclando constantemente porque se nos puede quemar la harina. Una vez suelte un aroma a tostado le vamos a empezar a agregar de a poco la leche. Vamos a agregarla sin dejar de mezclar. Mezclamos, mezclamos súper bien porque se nos pueden formar grumos. Agregamos un poco de pimienta molida. Mezclamos y como ven acá se me pasó un poco así que es fácil de solucionar solo le agregan un poco más de leche y siguen mezclando. Y ahora vamos a rallar un poco de nuez moscada. La nuez moscada le va a dar un sabor súper rico. Vamos a seguir mezclando. Recuerden que los ingredientes y las cantidades van a estar listas en la cajita de información. Agregamos un poco de sal, el queso crema y seguimos mezclando. Y ahora vamos a agregar el queso rallado. Yo estoy utilizando Monterrey Jack pero ustedes pueden utilizar el queso que más les gusta y que se derrita. Agregamos un poco de parmesano. Yo le puse acá un poquito de color porque me gusta que quede más coloradito. Seguimos mezclando. Probamos qué tal está de sal. Si necesita más le ponemos más. Y le agregamos los macarrones que están pasados por agua fría para que no se sigan cociendo, para que no se pongan blanditos y no se nos vayan a desbaratar. Lo ideal es que queden un poco al dente. Los ponemos sobre la salsa, mezclamos y servimos. Vean esto tan cremoso y tan delicioso y listo. ¡A disfrutar! ¡Liste! Así fue como quedó nuestro delicioso macarrón con queso o mac and cheese con pollo frito. Ya está un poco frío porque ustedes saben que toca tomar las fotos y todo eso pero lo vamos a probar. Yo le puse el pollito por encima un poco de salsa barbecue que me parece que contrasta súper bien con el macarrón y el queso. Así que vamos a probar. Vamos a probar la pechuga con la salsa barbecue con los macarrones. Esta salsa barbecue es casera. Desde que yo la hice en una receta ya jamás volví a comprar. Es deliciosa. Se le puede dar un toque picante. Si ustedes quieren la receta se les voy a dejar al final en donde está, está deliciosa. Quedó deliciosa haberle puesto el quesito parmesano al rebozado o al apanado del pollo. Le da un toque diferente, un toque delicioso y espectacular. Si te gustó esta receta no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos. También recuerda activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Por acá y por acá te voy a dejar dos recetas súper delicios para que vayas a verlas y las prepares. ¡Adiós! Sígueme en Instagram, aparezco como Delicios Recetas y en Facebook como Delicios.